Y los viajes, ¿qué pasa? Laura, buen día, ¿cómo te va? Buen día nuevamente, y sí, tenemos una mañana que viene bastante complicada en cuanto al tránsito en la ciudad. La primera información nos lleva Avenida Juan B. Justo al 4300. Más temprano, choque y vuelco de un taxi. Un taxi que choca contra el cantero del Metrobús, termina volcando así, literalmente, dado vuelta en plena Avenida Juan B. Justo. Su conductor, que resultó herido, fue rescatado y luego trasladado por los médicos del SAME al Hospital Álvarez. Álvarez, no sabe que me llamo Álvarez. Álvarez, Álvarez, así es, allí, en la zona de Flores. Lo concreto es que tenemos reducción de un carril sobre Juan B. Justo al 4300 sentido hacia Avenida General Paz. Hablamos de un incendio, además, en la zona de Caballito, sobre la calle Isidoro de María al 800. Un incendio en un departamento ubicado en un primer piso. Ojo, Nacho, porque venimos de varias semanas con temperaturas muy bajas y varios incendios en la ciudad de Buenos Aires. La principal causa tiene que ver con desperfectos eléctricos. Así que, a calefaccionarse, pero a hacerlo con muchísima responsabilidad. En este caso, vemos cómo quedó esta vivienda, literalmente, envuelta en llamas. Lamentablemente, destrucción total. Y, además, tenemos que hablar de un señor de 67 años que resultó herido. Además, inhalación de humo y fue trasladado por los médicos del SAME al hospital Pirovano. El fuego completamente extinguido, pero, a modo de prevención, se mantiene un operativo allí en la zona de Caballito. Vamos a ver cómo está el tránsito en el centro porteño a esta hora de la mañana. Y comenzaron las vacaciones de invierno. Chicos, por todas partes, mamá, papá, ¿dónde vamos a pasear? Llévame, comprame, dale. Bueno, sí, vamos a ver muchos niños en la ciudad. Así está el tránsito en la 9 de julio, totalmente habilitada, ¿eh? La 9 de julio, tanto en la mano que va hacia Retiro, como así también sentido hacia la zona de Constitución, luego de una madrugada muy complicada. Empezó con festejos y terminó con disturbios y varias personas heridas, además, una persona fallecida. Lo concreto es que está sin inconvenientes la 9 de julio a esta hora de la mañana. No, eso sí, decíamos, vacaciones de invierno, va a estar todo tranquilo. No, 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 señor, señora. Vean ustedes a esta hora de la mañana. No, 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 sí. Marca en la zona del Bajo tan solo... ¡Ale! ¡7 kilómetros por hora! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡7, eh! ¡Ah, rojo! ¡Ase es a propósito! No sabés que salimos bicampeones de América, no podés dar esa noticia. ¡Ah, le avanzó muerto, eh! Bueno, así, así está, viste, la gente está un poco alterada. Contento, pero bueno, con pocas horas de sueño. ¡Bien! Así está el Bajo Porteño a esta hora de la mañana. Y para destacar, tenemos un choque en el cruce de Junín y Marcelo Tedealviar. Ahora sí, dejamos de lado el tránsito, hablamos de servicios, tenés que tomar el tren, te cuento, nuevo cronograma en la línea Mitre-Rama la Tigre, comienza a funcionar a las 3.55 de la madrugada y finaliza su servicio a las 23.07, a tenerlo en cuenta para los usuarios del Mitre a Tigre. Lamentablemente continúa el trayecto limitado en la línea Belgrano Sur, entre Tapiales y Libertad, debido a un problema técnico. Y la línea E, Retiro Plaza de los Virreyes, está funcionando con demoras, debido a un problemita operativo. Si te parece, Nacho, en un ratito chiquitito así, repasamos los cortes del día. Por supuesto que sí, Laura, muchísimas gracias. Les presento mi pastilla del poder y la tiranía. A ver, como cada vez que Santi quiera hablar con seriedad, cada vez que necesite dominar el mundo, voy a venir a mi pastilla del poder, acompañado de mis hulks, por supuesto, mi colección personal de hulks. Bueno, escúchame, rápidamente tomo contacto con Alan Zurita en Retiro. Alan, buen día, ¿cómo te va? Nacho, muy buena mañana en este inicio de vacaciones de invierno. ¿En dónde podemos estar? Hay dos opciones, o aeroparque o la estación de micros de larga distancia de Retiro. Y como observarás a mis espaldas, naturalmente, en esta ocasión, estamos aquí, en la zona de Retiro, envidiando un poquito a aquellos que tienen la oportunidad de escaparse. También están los que vienen hacia la capital federal en este periodo de inicio de vacaciones de invierno. En esta ocasión estamos viendo este micro que va hacia la ciudad de Pergamino. Sí. Al costado tenemos otro micro que viene hacia aquí, hacia Retiro, y luego a Córdoba otro, que también se va un poquito más lejos. Sí, Nacho. No, 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 que estábamos escuchándote que estabas así. No, no, yo estaba metiendo solo onomatopeyas que meto, como para que veas que te estoy escuchando. Ah, está bien, está bien. Bueno, si te parece, a ver, vamos a envidiar un poco más de cerca a los pasajeros que tienen la posibilidad de irse. A ver, buen día, vacaciones de invierno. Me vuelvo a mi pueblo. Ah. Vine de vacaciones. Las anticipadas podríamos decir. Claro, sí, sí, porque yo soy de Santa Fe. Va, estudio en Santa Fe, así que tengo las vacaciones de esta semana. ¿Cómo la pasaste aquí? Re bien, re lindo siempre. ¿Cómo encontraste Buenos Aires? Bien, o sea, no salí mucho, la verdad, pero siempre igual para mí. La verdad no cambia mucho, vengo desde hace mucho y siempre está igual, siempre se disfruta. Precios, ¿cómo los viste? ¿Caros, baratos? Sí, siempre aumentan, viste, pero bien, o sea, no sé, no tengo mucha opinión. Nada nuevo bajo el sol. No. Buen viaje, gracias. Gracias, gracias. Bueno, algunos de los pasajeros que tienen la oportunidad de irse ya de una vez disfrutado aquí en la capital federal. Aquí vamos a ver ahora, sí, la fila que corresponde a los que se van hacia Córdoba. También estimamos que es por vacaciones de invierno. Vamos a ver si encontramos a otro pasajero que nos cuente, a ver si viene o si llega. A ver el caballero, muy buen día. ¿Cómo le va, vacaciones de invierno? Sí, sí, nos tomamos vacaciones de invierno con el amigo. ¿Cuánto tiempo? Vamos a ir una semana y vamos viendo si nos quedamos un poco más. ¿De qué depende esa semanita extra? Que también la pasamos allá. ¿O tema precio, plata, presupuesto también? Eso no hay problema, más que nada, vamos a ver si la pasamos bien allá. ¿Qué parte de Córdoba? ¿Pero dónde arrancan el pergamino? Bueno, hacemos trasbordo, creo que se llama, hacemos una parada de Córdoba y luego nos vamos a Jujuy y nos vamos. Ah, un viaje largo entonces. Sí, un viaje casi de un día, así que... ¿Hospedaje? Lo de un familiar, un familiar en familiar. Un costo menos, digamos. Sí, un costo menos, eso sí, así que bueno. Buen viaje, que disfrutes. Muchas gracias, igualmente. Bien, Nacho, no es un detalle menor, sí, el tema del hospedaje, porque obviamente reduce un poco más lo que tiene que ver el presupuesto con lo que maneja cada uno de los pasajeros y pueden disfrutar un poco más, un poco menos. En el caso del caballero recién, bueno, nos decía, vemos si extendemos una semana más o no. Pero, por supuesto, todo esto se sujeta a lo que va tejiéndose en el medio, ¿no? Porque por ahí uno quiere darse un gustito, gasta un poquito más, gasta un poquito menos. La realidad es que tienen la oportunidad de escaparse, ¿por qué no? Aprovechan, es el momento. Se van, en este caso, a Córdoba, posiblemente hacia la provincia de Jujuy, un viaje un poquito más largo. Pero, como les decía al principio, nosotros, la envidia de todas estas personas que, afortunadamente, tienen la oportunidad de escaparse. ¿Querés que hablemos con algunos pasajeros más, Nacho? ¿Cómo vos digas? Lo dejamos para un ratito, para un ratito, Alan. Sí, quiero seguir hablando con la gente que se está yendo de vacaciones de invierno. Gracias, Alan. En un ratito volvemos, pero, por supuesto que...